Ubicada en un costado del Hotel Watergate y en la intersección de las avenidas Virginia y New Hampshire, la estatua del Benemérito de las Américas Benito Juárez fue este día escenario de una magna ceremonia para conmemorar el 211 aniversario de su natalicio. Con la presencia de delegados de las Secretarías de Defensa y Marina, así como de funcionarios de la sede diplomática y de la misión de México ante la OEA, el embajador de México en Washington, Jerónimo Gutiérrez, encabezó la ceremonia en la que se rindieron honores a la bandera nacional, se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor. Yo lo que diría es que Benito Juárez nos da un magnífico ejemplo de dignidad en torno a la relación con los Estados Unidos, nos sirve también de un magnífico ejemplo de respeto, pero también de siempre tener una visión constructiva en la relación con Estados Unidos. No es ningún secreto que a él le tocaron vivir momentos muy difíciles en la historia de la República y muy difíciles en relación también con Estados Unidos y siempre supo con dignidad y con respeto poder encontrar causa en la relación entre México y Estados Unidos, así es que institucional y personalmente para mí es un ejemplo. La presencia de la estatua es un reconocimiento a la amistad epistolar entre los presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln. Fue un obsequio del gobierno mexicano en reciprocidad por una estatua de Lincoln, donada por el entonces presidente Lyndon B. Johnson. En 1858, el entonces senador Lincoln deseó éxito a Juárez con motivo de su toma de posesión como presidente de México. Tres años más tarde, Juárez recíprocó el gesto con otra misiva entregada por Matías Romero. La amistad derivó en el apoyo militar discreto de Estados Unidos a las fuerzas liberales. Cuando emisarios de los confederados, en plena guerra civil, pidieron apoyo a Juárez en México, éste los metió a la cárcel. Para marcar la admiración mutua entre Juárez y Lincoln, el dedo de la estatua de Juárez apunta en la dirección del monumento a Lincoln, en uno de los extremos del paseo nacional de la capital estadounidense. Sin duda en este momento nos viene bien revisar distintos momentos de la historia, no porque el contexto sea exactamente el mismo, sino porque los principios son los que creo que sí permanecen en el tiempo y sin duda el presidente Juárez fue un hombre de principios y supo basar la relación con los Estados Unidos en principios, sin estridencia y siempre con mucha dignidad. Antes de la ceremonia, el embajador Gutiérrez confió en un foro que Estados Unidos y México lograrán superar sus diferencias actuales, porque son desacuerdos, dijo, entre socios y no entre vecinos distantes. Nuestra seguridad, la de los dos países, queda mejor servida en la medida que estemos hablando el uno con el otro, que compartamos inteligencia, que estemos cooperando. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todos los retos de seguridad. A 211 años de su natalicio, la figura de Benito Juárez sigue más vigente que nunca, como ejemplo de la importancia del respeto mutuo en las relaciones internacionales y como base de un modelo de diálogo constructivo y fructífero entre los países, especialmente países vecinos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.